Y obviamente hay una salida laboral también para la gente de Salto y por aquí de la zona. ¿Qué cantidad de empleados va a poseer esta cooperativa? Bueno, nosotros en eso a lo mejor, en forma directa, la suma no es importante. Podemos estar entre 8 y 10 personas fijas nuestras. Después tenemos muchas veces personal transitorio, personal de mantenimiento que normalmente se contrata. Desde ya nosotros trabajamos con la gente de Huatre también, con la gente del transporte, ¿no es cierto? Es la que más va a movilizar. Nosotros para nuestras ideas y por lo menos para nuestra proyección de acopio, realmente tendríamos que tener una flota cercana a 100 camiones mínimo. Porque bueno, va a ser una planta de mucha rotación. Seguramente cuando sea trigo va a estar acá y va a pasar de 100 camiones para el lado del molino. Pero muchas otras cereales, nosotros acopiamos maíz, acopiamos soja, va a seguir saliendo. Mucho va a ir directo en la compra, nosotros vamos a comprar y a lo mejor se pasa directo a los destinos finales. Pero a las ideas y a la proyección que nosotros tenemos de acopio en una proyección a 3 años, nosotros mínimamente tenemos que tener una flota de 100 camiones trabajando para nosotros. Bueno, todo eso trae aparejado siempre un montón de puestos de trabajo que medidos ya en muchas localidades donde nosotros tenemos los acopios directos de ACA, los CDC, los Centros de Desarrollo Cooperativo, terminan dando vuelta alrededor nuestro alrededor de 250 personas que viven directa e indirectamente del movimiento que genera una planta de este tipo, ¿no? El movimiento comercial, ¿no es cierto?, es la compra, es la compra de cereales, también darle un servicio a los productores, ¿no es cierto?, de todo el tema de agroinsumo, va a ser una planta de acondicionamiento, de almacenaje, vamos a tratar de hacer sobre todo en trigo diferenciaciones de calidad, tener calidades de distintas calidades de trigo, de acuerdo a lo que demanda el molino, ¿no es cierto?, que va a ser nuestro principal comprador, o sea, adecuarnos a esas cosas, o sea, y en lo comercial nosotros en cada localidad de las que nos instalamos, tratamos de proveernos si la localidad tiene lo que nosotros necesitamos de la localidad, no somos de decir, ah, no, todo traemos de afuera, para nada, o sea, la gente que se va a contratar, nosotros ya, Facundo puede decir, ya está en la búsqueda de cuatro puestos laborales ahora, fijos para nosotros, y después, bueno, seguramente, ya les vuelvo a repetir, la flota de camiones se acrecienta sola, no sé por qué, pero siempre pasa eso, es una dinámica, que el que tenía dos se anima a comprar uno, otro que a lo mejor por HB no estaba en el rubro, pasa y compra también, o sea, sin querer se genera un movimiento económico en la localidad, donde toda esa gente que empieza a dar vuelta, consume, gasta, compra goma, combustible, hay de todo. Bueno, gracias a ustedes.